Se jugaba la jornada número 4 del torneo clausura 2023 en la segunda división de fútbol del Salvador. El equipo de Pipil se enfrentaba en el estadio Vicente de Pol al conjunto del Atlético Balboa en el municipio de Cacaopera. Un partido siempre entretenido y con morbo deportivo desde la tercera división y ahora que se ven las caras nuevamente en la segunda división de fútbol profesional. Equipos que se han reforzado de gran manera y que querían seguir haciendo historia y sumar 3 puntos. Iniciando el partido primer tiempo y minuto 7 un tiro libre por el sector derecho del cuadro local donde Rodrigo Argueta salía mala para que Diego Navarro solamente tenía que empujar la pelotita. Y el conjunto de Pipil ya lo estaba ganando un gol por cero. Error en la defensa churriera que lo pagan caro con ese gol se abrían las cosas y esto estaba un gol por cero. Pero los errores iban a salir caro y en el mismo primer tiempo Francisco Valladares el defensa central no pudo despejar bien la pelota. Le quedaba en la humanidad del colombiano Dubán Andrade. Este se tuvo que dar la vuelta y mandaba la pelota lejos del alcance de Rodrigo Argueta. Y marcaba un verdadero golazo. Esto estaba 2 a 0. El Pipil derrotando al equipo del Atlético Balboa que en apenas 13 minutos del primer tiempo estaban derrotando al equipo churriero. Un equipo de la unión totalmente desconocido que estaba pagando caros sus errores. Al final del primer tiempo el Deportivo Pipil estaba venciendo 2 a 0 al cuadro del Atlético Balboa de la Ciudad Portuaria de la Unión. Ya para la segunda mitad iba a ser totalmente diferente en los primeros minutos ya que el entretiempo parecía que esto iba a cambiar después de la plática que tuvo Misa el Alfaro con sus pupilos. Y es que minuto 57 tiro libre por el sector de la derecha donde Cristian Reyes aprovechaba la mala salida del guardameta. Ya cortaba distancias. Esto estaba 2 a 1. Seguía arriba el marcador el cuadro de Pipil y solo se ponía a uno el Atlético Balboa de poder empatar las acciones. Sin embargo en un saque de manos sale minuto 70. Dubán Andrada recibía solo encontró espacio y tenía solamente que empujar la pelota y aumentar las acciones. 3 a 1 lo estaba ganando el Deportivo Pipil. Sacando provecho siempre de su localía. Estaba derrotando 3 a 1 al conjunto del Atlético Balboa en 70 minutos del segundo tiempo. Buen resultado para el equipo morosánico. Nada que hacer para Rodrigo Argueta. Y esto estaba más que liquidado. Al final del partido el conjunto del Pipil derrota 3 goles por 1 al Atlético Balboa. Por la jornada número 4 de la segunda división. Escuchamos las reacciones de los protagonistas al término del partido. Pipil Atlético Balboa. Nos hizo ganar estos otros 3 de locales y vamos a seguir trabajando. Ahora ya celebramos el día de hoy. Ya mañana empezamos a trabajar el juego que viene contra Gerardo Barrio. Sí, sí, buen trabajo. Gracias a Dios, como les digo, se esforzaron y dieron lo mejor de ellos. Y pues gracias a ese esfuerzo obtuvieron los 3 puntos. Balboa siempre ha venido aquí a complicarnos a Caopera. Pues hoy gracias a Dios también nosotros pudimos sacar los 3 puntos. Pasa este partido, las cosas siguen y nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos partido a partido. Y primero Dios, pues cuando hagamos la cuenta de los puntos podamos clasificar. Sí, a celebrar y pues seguir trabajando de la mejor manera posible. Porque ahorita no estoy contra un rival que pues también sé que nos va a proponer. Y pues trabajaremos esta semana concentraditos para sacar un buen resultado de visita. Siempre en nuestro módulo de juego, siempre intenso. Los primeros 20 minutos siempre tuvimos esa intensidad. Y pues gracias a Dios nos favoreció mucho porque se vio con dos goles a favor. Luego bajamos un poquito, pero es normal de todos los partidos. Pero siempre estuvimos ahí en una buena intensidad y gracias a Dios. Sí, eso gracias a Dios me abre nuevamente la confianza para seguir. Y espero seguir así con la ayuda de Dios y obviamente con la ayuda de mis compañeros. Bueno, como exfotbolistas, ahora como entrenadores. Pero a veces creemos que el equipo puede hacer las cosas mejor. Lamentablemente esta tarde pues no, el equipo no caminó. Tuvimos 3, 4 desatenciones y nos metieron 3 goles. Y por lo demás pues creo que el equipo trata de hacer una idea de juego, trata de jugar al fútbol. Lamentablemente pues venimos a una cancha pues la cual es incómoda para jugar al fútbol. Porque es pequeña, por sus dimensiones. El rival juega y tiene sus condiciones. Entonces el rival no ganó bien. Hay que aceptarlo como tal. Creo que las excusas pueden sobrar para los mediocres. Pero nosotros siempre nos enfocamos en que también hay que darle mérito al rival. Lamentablemente pues a veces se les habla, se les trabaja, se les dice a los jugadores de lo que nos vamos a encontrar en lo que va a ser el juego. Pero a veces no tomamos las precauciones. Las tomamos desapercibidas. El tercer gol viene, sueltan la marca y un jugador entra libremente solo anotarlo. Entonces yo creo que en esto tenemos culpa a todos. Jugadores y cuerpo técnico. Creo que en esto no podemos estar culpando dirigentes. Cada la afición viene, nos apoya y nosotros venimos y venimos sin alma. Nos venimos a mostrar lo que verdaderamente es Balboa. Ojalá Dios quiera pues de que en la semana estas palabras también entren también en ellos. Porque no podemos estar, como te vuelvo a repetir, responsabilizar cosas que no existen. Sino puntualizar de que nosotros como equipo fallamos esta tarde. Las desatenciones futbolísticas, eso existe. Eso existe. Y si vos lo estudias, tácticamente el equipo, el otro equipo, tres desatenciones justas. Si jugadas estacionarias, nos mataron. Tratamos y tratamos. Mirá que tratamos de jugar al fútbol. Y ustedes vieron, tratamos, llegamos, pelotas en la línea que sacaron, pelotas que pegaron ahí cerquita para poderlas empujar. Pero no, pues no se pudo. No se pudo. Lamentablemente eso es fútbol. Hay que darle, como te vuelvo a repetir, el mérito al equipo. Dicen que acá este Fortín es fuerte para ellos. Y créeme que se siente. Se siente.